¡Suscríbete al canal! 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 Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí La esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para vosotros Nació de la alma Tire que tus besos se anidaron en mí Igual que el palo más consagrado en Dios Saber que los besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor Nació de ti, nació de mí La esperanza Amor, amor Sentir que tus besos se anidaron en mí Igual que el palo más consagrado en Dios Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, 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 amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí En la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de mí Amor, amor, amor 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 ¡Gracias! 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 Y el otro es corazón Y tus padres son sus abrazos De lo bien que nos pasamos La palabra de Dios Es el futuro Pero yo Quisiera repetir Que el sentimiento Que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento Que con besos construiste Pero yo He comenzado A extrañar Y en mi alma no te dejo De pensar En las gentes Mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo Te busco en mi cara Tu amanece Mis testigos No los puedo Tu ser Si te ahora En las guadillas Como lo veo Si te ayú Te ayú Te voy a Que esta es una Mucha falta Que tú no lo sé Y yo sé tú Que tú no lo sé ¡Gracias! 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 Es el amor de mis caricias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 Tú la misma siempre tú Amistad, rura que seas yo Tú mis horas bajas tú Cuerpo de mujer Para ver rosas blancas No existía la muerte tú y yo No comprometas Y no me lo Alá de vos Tú la misma de ayer La incondicional La que me espera Nada, nada, nada Tú la misma de ayer La que no sufrirá No sé por qué En la incondicional Tú la misma de ayer La incondicional La que me espera Nada Tú la misma de ayer La que no sufrirá No sé por qué No sé por qué No sé por qué La incondicional No sé por qué No voy a responder La ayer tus ojos sin llamar pones mis manos tocando tú y yo y un mismo todos como el aire pero queda de mentir de enfocar tu ser de lluvia de abril como una flor sembrada de mí solo todo está sin ti que ya no puedes más yo quiero llevarnos al cielo en la cara de mis brazos vendí a mi cuerpo vendiendo tus labios al abril tú y yo y un mismo amor y vivir abandono siempre amándonos déjame ser príncipe azul mi pasión me dedico juventud con una flor sembrada de mí con una flor sembrada de mí y desarte tu modo hasta sentir que ya no puedes más no puedes más yo quiero mi vento está lleno con una flor sembrada de mi corazón vendí a mi cuerpo te quiero estar ganando tu y yo y unir su amor y vivir abandono y unir su amor y unir su amor y unir su amor y unir su amor Y vivir, andonos Siempre amamos Siempre amamos Tú y yo 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 Casi, casi se te olvida que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera me sientas pena por dejarme ¡Suscríbete al canal no se pierde! ¡Suscríbete al canal no se pierda! ¡Suscríbete al canal no se pierda! Aparte de ti, el mundo no parece distinto Cuando tú sabes que tú a mí Ella me lo diría No quiero ser Jesús Ni yo quiero escucharla Si no lo escuchas tú Es que te has sorprendido En tanto de mi alma Dios nada me consuela Si no lo escuchas tú también Si no lo escuchas tú también Si no lo escuchas tú No lo escuchas tú también 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que quiero ocultar, sabes una cosa Encuentro las palabras, mi beso rima brosa, quizá con una rosa te lo traducí Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegas y de repente mi corazón se puso a cantar Te quiero, mi hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuánto te conocí Sabes una cosa, y me digas otra vez Que sin ti no puedo si estás lejos No sé ni desde cuando llegas Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Te quiero, mi hermosa, te quiero, mi hermosa, te adoro y te deseo Te quiero y me venero, te adoro y te deseo, cariño, verte y deje a te amar Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuánto te conocí Disculpe Kare Kare Todasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasoasasasasasasasasasте-TGalのは accessing phone homeowners ¿Sabes por qué nadie que me fallaste? ¿Qué es lo que prometiste? Segundo ¿Sabes? Acierta, acierta que me callaste Aunque nadie te amara igual que yo Llevo esto entre razones pa' despreciarte Y si me parco quiero que seas feliz Que allá en otro mundo en vez de infierno Que en cualquier escoria y llorando un re Que en tu memoria de la otra aquí Dile a que pregunté que no te quise Dile a que pregunté que no te quise Cúrame, cura y sana conmigo Dile a que te engañabas, que fui a mi Dile a que te engañabas, que fui a mi Dile a que pregunté que no te quise Dile a que te quise Dile a que te engañabas, que fui lo peor Dile a que te quise Dile a que te engañabas, que tu ases de mi Cúrame, en tu repunto Dile a que tengo en tu memoria Dile a que te quise Dile a que te quise Dile a que te quise Encuentra historia, y que una nube, dejo de gloria, de otra de ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No se frisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé, inexplicable fantasía. Sabo al fin, soy de tu piel. 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 Como siempre te soñé Tu ser un ritmo Debes en la cara Ves en los labios Si sentiste bien De la vida sin hablar Resídate, resídate No lo dudes así sin ti Resídate, resídate Resídete Resídate Resídate Si queremos que sea Presiga Resúa usted Resídate 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 ¡Gracias! Hoy es un sopro de libertad, por ahí vemos que tienes que irán y los amigos que tú no tienes. No somos máquinas, también nos dotan lágrimas. Hoy, pero nunca vivamos para atrás, hoy tenemos que irán a suerte, ¡Ah! Simón y estás, y no quedan, ¡Ah! Hoy, pero no nos damos a ir a la vez. Y nos vamos a escuchar, y nos vamos a escuchar. ¡Ah! 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 ¡Ay, todo! ¡Ay, todo! Si no hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supieras amar, ahora te puedes matar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, en el mar que olvidaste, no sabes por qué, ahora me llaman, te quieres ver, te juras que has cambiado y piensas a volver, si no supieras amar, ahora te puedes matar. Adentrarte de ti, mañana va a acabar, contigo yo perdí, no tengo a por qué llamar, sé que no hubo nadie que te diera lo que llamé, que nadie te ha mirado como te dije, por eso contigo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo ya también canté, si no supieras amar, ahora te puedes matar. ¡Gracias! 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 Con sus manos, con sus manos, con sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias al público, el hermoso, el querido, los quiero. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.